Arrancamos esta edición, jornada del lunes 15 de febrero, con la información que se está hablando desde hace como 30 minutos o más a nivel país. El caso de un diputado que está aparentemente muy delicado, afectado por COVID-19, sale de Pedro Juan Caballero en una ambulancia por el camino. Falta chequear eso, señor Dávalo, si fue un desperfecto mecánico o era como una especie de agravamiento que tuvo en su salud. Lo cierto y lo concreto, hace cuestión de 5 minutos, nos confirmaba Carlos Marcelo Aquino, nuestro corresponsal en el departamento de San Pedro, que está internado en el hospital, ahí en el segundo departamento, a la espera de un avión o un helicóptero para llegar a la capital. Finalmente no fue trasladado a Inherán, finalmente, Dante, ¿verdad? Sí, no pudo llegar. ¿Volvió para atrás? No, no, yo lo que entiendo es que ya pasó Santa Rosa y lo que falta saber es si tuvo un pequeño problema o no. Ahí está. A ver, el doctor Alejandro Valenzuela es director del hospital de Santa Rosa. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Enrique, Nancy y a toda la teleaudiencia que nos ve y nos escucha. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. Justo estamos hablando del caso del diputado Acevedo. ¿Él está con ustedes ahora allí? Sí, el señor Robert Acevedo estaba haciendo traslado de Pedro Juan Caballero hasta la capital. En el transcurso de su viaje presentó una descompensación aguda, motivo por el cual fue ingresado a nuestra urgencia respiratoria, donde pudimos con un equipo multidisciplinario de especialistas darle soporte vital avanzado al paciente y ponerle en las mejores condiciones para que pueda tener un traslado exitoso a la capital. ¿La ambulancia o el vehículo en el que él iba sufrió un desperfecto o eso es mentira, doctor? Por lo que nosotros teníamos entendido, él estaba viendo con una ambulancia particular, fue ingresado a nuestro servicio, nos volvió estabilizado y volvió a partir con esa misma ambulancia, hasta que recibimos el llamado de la médica terapista que estaba acompañando el traslado, solicitando soporte y regresar a nuestro hospital, a la unidad de urgencia respiratoria a fin de poder compensarlo al paciente. Mal diría si hubo desperfecto mecánico porque no conozco las situaciones del vehículo particular. Doctor, entiendo que ahora está saliendo de vuelta hacia la capital, si me puedes confirmar eso. Así mismo, una vez que él reingresa al servicio, tomamos todas las medidas necesarias para asegurar lo que es volver a trasladarle al paciente y que él pueda ir en las mejores condiciones hasta su arriba, a la capital. Ok, y eso, doctor, se puede saber, ¿él está ahora mismo como para salir de vuelta o todavía no? Ya salió, entiendo, doctor. Sí, él ya salió. Ah, perdón, no entendí. Él fue estabilizado, está bajo soporte vital avanzado, es un paciente crítico con necesidad de ventilación mecánica, es decir, un respirador mecánico, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro hospital una ambulancia especializada para traslados, entonces estamos utilizando nuestra mejor ambulancia y nuestros mejores recursos humanos para que él, como cualquier ciudadano paraguayo, pueda tener ese acceso a la salud. Entiendo, doctor. Ahora, entiendo también que se solicitaba un soporte aéreo, no sé, ¿le dijeron que no había avión o cómo fue, o no era necesario? Con relación a lo que es el transporte aéreo, ¿verdad?, existen ciertas cuestiones clínicas que uno tiene que tener en cuenta en atención a la situación geográfica con la que estamos en el departamento de San Pedro. Tenemos que pasar por dos alturas muy importantes que en un pulmón tan dañado, ¿verdad?, por el COVID, ¿verdad?, podría eso comprometer la estabilidad clínica del paciente, ¿verdad? Entonces, en una interconsulta con varias especialistas, se tomó como mejor opción el traslado por día terrestre. Ah, ¿y cuánto tiempo queda en un viaje en ambulancia, más o menos, doctor? ¿El destino final? Cuatro horas. Cuatro horas de acuerdo al tráfico. Sí, de acuerdo. Pero, entonces, perdón, Dante. Sí, no, no, adelante. Es categórico que no es que hubo un rechazo a la posibilidad de ir en avión, o una negativa, o una falta de aeronave. ¿Fue una mejor opción por cuestiones de salud? Claro, se tomó una... Nosotros cuando tenemos estos tipos de situaciones, hacemos lo que se llama una reunión clínica, donde involucramos a todos los especialistas del área, tanto de la zona como a nivel central, porque nosotros estábamos en contacto también con las demás redes y servicios que tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de un paciente respiratorio y que esté infectado con COVID, nosotros movemos toda la maquinaria necesaria para llegar a un buen arribo, ¿verdad? Doctor, le agradecemos mucho la atención. Le deseamos feliz jornada, ¿eh? Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Estamos a disposición como hospital de referencia de la zona norte. Muy amable, doctor. Es más, pedirle a la ciudadanía tomar todas las medidas. Correcto. Muy amable, doctor. Qué increíble. Bueno, gracias, doctor. El director del hospital de Santa Rosa ya salió. Sí. Yo lo que entiendo, Enrique, venía en una ambulancia que no tenía todo el equipamiento para un buen soporte. Gracias. Gracias.